Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento, en estos momentos estoy trabajando, ¿recuerdan los unboxing que les había contado? Bueno, en estos momentos me encuentro trabajando en ellos, ya he hecho cuatro, voy a seguir trabajando para hacer otros y dejarlos preparados, programados para los miércoles, que son los miércoles de unboxing. Por otro lado, tengo programado para el viernes, ya está hecho el video de, el review de la tarjeta chip, que ya se las había mostrado, del mini computador chip, la mini board chip. Dentro de los unboxing que encontré, encontré el de la cámara con la que estoy grabando ahora, notarán que la calidad ha cambiado, porque estoy grabando con la cámara reflex que había comprado hace algún tiempo, y el unboxing de mañana es el de esta cámara, el que había quedado pendiente. Inclusive eso quedó como congelado en el tiempo, porque hice la introducción, con la introducción que había grabado para ese entonces, pero la parte de la finalización no había quedado, y la grabé, y la grabé hoy. También encontré el unboxing del teclado que utilizo, ese sería para más o menos de aquí a 15 días. También les cuento que me llegó el reloj Fino X5, aquí les muestro que ya me mandaron la caja, me mandaron la foto de la caja, mañana me la entregan. Y pues voy a hacer el unboxing, que lo publicaría el viernes de la próxima, perdón, el miércoles de la próxima semana. Y voy a hacer la comparativa entre, bueno primero voy a hacer el unboxing, luego voy a hacer el review, y luego la comparativa entre los dos relojes, entre el Fino Q1, que es el que ustedes ya vieron, que es el review que hice la semana pasada, y el Fino X5, que es el nuevo reloj que me llegó. Entonces ahí haría tres videos, uno del unboxing, otro del review, y otro de la comparativa entre los dos. Este fin de semana voy a trabajar en un video de Linux sobre Windows, les tengo una sorpresa allí, he investigado un poco, y voy a hacer un video, aunque voy a hacer los videos que les dije, voy a hacer un video diferente, explicando como una funcionalidad más, algo que extiende las posibilidades de tener Linux bajo Windows, que de eso me enteré hoy, de hecho leí un artículo, es un artículo fresco, y voy a hacer el video de eso, probablemente lo saque el sábado o el domingo, y el fin de semana también voy a trabajar en terminar el video del Clamave, que lo tengo a medias, y el de la comparativa entre la chip y las raspberries. ¿Qué más les puedo contar así? Pues estoy pensando en estrategias, estoy pensando en formas de hacer los videos más entretenidos, yo sé que no tengo el don de la palabra, y a veces tartamudeo, y me enredo mucho, pero pues bueno, esa es mi forma de ser, y pues es lo que tengo para entregarles. Yo creo que no es más, y pues recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir, recuerden dar likes, y recuerden que yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.